Los órganos del pequeño de 11 años fueron llevados para ser trasplantados y salvar la vida y mejorar la calidad de la misma de otros pequeños en diferentes partes del país. Al tener muerte cerebral, la madre del héroe de 11 años decidió donar los órganos, por lo que en el Hospital Vicente Guerrero del IMSS se activaron los protocolos para esta acción. Cuando la muerte encefárica se presenta en pacientes pediátricos, se trasplanten en pacientes pediátricos. Son órganos pequeños y por lo tanto los más beneficiados van a ser los niños. Se pudiese haber donado corazón, en este caso no fue posible porque el pacientito por la gravedad de su cuadro clínico presentó precisamente paro cardiorrespiratorio que revirtió efectivamente, espontáneamente, pero ya por haber presentado este tipo de lesión cardíaca el corazón ya no es posible. De hecho, había un niño esperando precisamente este corazón, es una urgencia nacional que existe, era un niño de 12 años que está en el Centro Médico Nacional Siglo XXI en el Hospital de Cardiología, pero lamentablemente pues con un corazón lastimadito pues no era posible trasplantarlo. Sin embargo, el hígado, los riñones, las córneas, son órganos y tejidos que fueron viables y que obviamente se hizo todo lo posible por mantener. Afortunadamente contamos con un excelente equipo de trabajo en el Hospital General Regional Número 1 Vicente Guerrero, médicos, enfermeras, servicio de pediatría que nos apoyó muchísimo en el mantenimiento de estos órganos. Es muy complicado mantener los órganos. La verdad, uno pensaría que es algo muy sencillo, pero no. Las horas son críticas y precisamente el tiempo en el que uno se tarda en localizar a los potenciales receptores que deben de ser niños, que deben de estar registrados en el Sistema Nacional de Registro para un trasplante, que el Senatra debe de avalar esta situación, pues es un poco tardado. El coordinador hospitalario de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante del Hospital Vicente Guerrero del IMSS informó que los órganos donados fueron hígado, riñones y las córneas, que cambiarán la vida de cinco niños. Esta es la primera vez que se hace un trasplante multiorgánico de un paciente de 11 años de edad en el Hospital Vicente Guerrero del IMSS, en el puerto de Acapulco. Precisamente estos órganos se hayan ido uno a Puebla, un riñón a Puebla, otro riñón a la raza, las córneas a siglo XXI y el hígado al 20 de noviembre del Issste. No fue del Seguro Social. Ahora, doctor, por último, ¿cuántos casos de estos trasplantes de órganos y tejidos de esta calidad o de este nivel han hecho? En la actualidad, con ese es el sexto donación de multiorgánico. El año pasado tuvimos tres donaciones multiorgánicas, en el 2015 fue una, en el 2014 fue una. Este año es la primera que tenemos. Esa es la primera que tenemos de un pequeño, de menor de edad, o sea, de 11 años. El más joven que habíamos tenido era de 17 años y, pues bueno, esta donación, las donaciones pediátricas son raras. Por eso es de que, lamentablemente, pues los pacientitos pediátricos, pues existen, todavía muchos se les esperan, ¿no? Y cuando se llegan a dar, pues bueno, se procura que se le den a los pacientes que más lo van a aprovechar por el tamaño del órgano que se va a trasplantar, en este caso, pues los niños. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa. Gracias. 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 Gracias.